de la moda lo que te acomoda. Y la verdad es que aunque a veces los skaters se confunden con los skaters, no todos los que gustan del skat son skaters, ni todos los que se visten como skaters son skaters, o quizá ya nos enredamos un poco. Alguien por ahí de un grupo de rock, no me acuerdo quién, dijo que los skaters eran los que escuchaban skaters y a mí me parece muy mal su adaptación que hizo, porque si él no sabe, skate viene de skateboarding, de las patinetas, y skate es SK8, es mundial, en México y en todo Estados Unidos y en todas partes la gente sabe que skate es de las patinetas, entonces no hay diferencia de skate o skato, es lo mismo, en México dicen skato al que anda en patineta. En todo caso, dicen los enterados que no hay propiamente una moda patineta, aunque las backpacks, los pantalones anchos, los tenis y las camisetas están a la orden del día y sobre todo los llamados cortos o boxers, que para algunos patinadores son imprescindibles a la hora de realizar sus suertes. El tipo de música tampoco es algo totalmente diferente, es como una forma de entretenerte. Pues yo más bien me trato de vestir cómodo, o sea, de hecho en sí, hace unos años se manejó la ropa demasiado holgada, pero pues ya por lo mismo que se está haciendo como muy común, pues yo nada más mientras esté cómodo para patinar, pero de ahí salió por comodidad, se empezaron a ser más grandes, ya luego se exagero demasiado, o sea, por ejemplo en el 93, 94, eran pantalones así gigantescos, ya, pero si eso ya era como parte, pues para diferenciarnos, así, pero en sí más o menos por los videos, por lo que seguía mucha gente, o sea, si ves un patinador que te gusta como patina, pues tratas de traerla de las marcas que él promueve hasta los colores inclusive. Los patinetos han sido acusados de múltiples delitos y en algunos casos son mal vistos a causa de su vestimenta y del ruido que provocan al hacer sus piruetas. Otras veces se les considera apagos y se les relaciona con asuntos más oscuros, pero para muchos padres de familia la práctica de la patineta es vista con buenos ojos porque implica una forma de convivencia y aún de hacer deporte. Muchos padres de familia incluso alientan el gusto de sus hijos por este deporte tan extremo como todos. Cuando yo empecé a traerlo aquí me sorprendió un poco, pero, pero, o sea, tenía miedo de cómo fueran a reaccionar y todos los muchachos, mucho mayores que mi hijo, respetuosos, a los chicos los ayudan, les dan tips, este, para ver cómo deben de patinar, con la gente no se meten con nadie, pasa a veces un chiquito dando lata, respetan a los chiquitos que vienen con patines o con otra cosa, la verdad es un deporte. Yo gracias a Dios pues me apoyaron desde un principio, ¿no? Mi mamá dijo si es lo que te gusta hacer, adelante, ¿no? Yo te apoyo en todo, simplemente mínimo acábame la prepa, ¿no? Así, mínimo, ya después es lo que tú quieras. Y aun cuando es un deporte que es practicado en su mayoría por hombres, no faltan aquellas mujeres que poco a poco se animan a subirse a una tabla para correr y en algunos casos robar por el asfalto. No sé, porque siempre dicen que es algo solo para hombres y cuando te ven tratando de patinar lo ven algo diferente. Y no sé, muchas veces en la tele, en muchos programas salen como patinan y me llama mucho la atención. La película Kids, cuya trama transcurre en Nueva York, fue como una voz de alerta en torno a la conducta de los jóvenes y a sus estilos de vida. Esta forma de vivir, especialmente de los jóvenes retratados en aquella cinta, llena de sexo, alcohol y drogas, podría emparentarse con la de ciertos jóvenes patinetos. Sin embargo, para muchos de ellos, las cosas no son tan simples y es imposible traslapar lo que ocurre en Kids a la realidad mexicana. Aquí no, aquí todavía hay más cultura, sí hay, está la cuestión de la familia, o sea, no hay tanto, tanto de género, ¿no? Y más bien está en todas partes ya, o sea, no nada más es en la patineta, en cualquier círculo social, es lo bueno y lo malo, ¿no? De todo. Yo, tranquilo, la verdad, muy tranquilo, tengo mi novia así súper bien, ¿no? Llevo mucho tiempo con ella y pues no me desvelo, cuido mi físico, si me desvelo es estando en la computadora haciendo música.